El VIH En Sepawa, uno de cada 100 habitantes es portador del virus del VIH. Y lo más alarmante es que año a año, este número se está incrementando, afectando a los jóvenes de mi distrito. El VIH puede permanecer por años sin causar ninguna molestia o síntomas. Por eso, si tienes alguna duda, acude al centro de salud. No esperes a que sea demasiado tarde. Protégete. Sé fiel. Usa condón en todas tus relaciones sexuales. Si vas a recibir una transfusión sanguínea, verifica que la sangre haya pasado la prueba de descarte del VIH. El SIDA mata. Elige la vida. Protégete. El SIDA mata. El SIDA mata. El SIDA mata. El SIDA mata.